El estado de Tlaxcala confirmó 53 nuevos contagios de COVID-19 y 12 fallecimientos durante el fin de semana, llegando a un total de 14,833 casos positivos, 1,948 fallecimientos y 10,390 personas recuperadas. La dependencia informó que de las defunciones, cuatro se registraron en la CESA y corresponden a dos masculinos de 84 y 53 años sin ninguna comorbilidad, un masculino de 44 años con diabetes mellitus y una mujer de 84 años con obesidad. El estado registra hasta este momento 27,979 casos negativos y 4,051 se encuentran en espera de resultado. La autoridad estatal ha reforzado las campañas de prevención a fin de reducir la ola de contagios y decesos, por lo que hizo un llamado a la población para que no salga de casa, use permanentemente el cubrebocas, se lave las manos y mantengan la sana distancia. La autoridad estatal ha reforzado las campañas de prevención a fin de semana.